En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada. Pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a Publimercantil.com, te abres una cuenta, sube los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Todas las semanas una conversación con Marcelo Crobato que es, por lo menos para mí, una clase de Derecho. Yo le pondría sencillas clases de Derecho para Dummies. Para nosotros los que a veces no entendemos. Hay cosas que yo no entiendo del Derecho. Y me pasa muchísimo. Del Derecho y de los, no solamente del Derecho, sino de los propios trámites que un Estado te exige, de los trámites administrativos. A mí me pasó muchísimo cuando fui funcionario público que yo no entendía cosas que fuese tan, que detalles tan pequeños fuesen tan importantes. Por ejemplo, el sello, el, el sello húmedo. Marcelo, el tema del sello húmedo, el tema de el papel sellado. O sea, cosas que se le da tanto importancia. La media firma. Se le da tanta importancia a Venezuela. Pero, pero Marcelo, bienvenido. Gracias, Daniel. Un gusto estar aquí contigo y todos los Patreons. Esperemos que lo disfruten mucho. Esperemos que así sea. Saludos a todos nuestros suscriptores del Plan Full que se sumaron a esta conversación. Hay gente que tenía, hay gente que tenía tiempo cazando para entrar a tiempo con Marcelo. Y hoy por fin lo lograron. Saludos a Andrés Guerrero, Gladys, Joaquín Lombardi, Juan Manuel, Carolina, Kelvin Echenique, Ligia Leal y Noé Ruedas. Mira, Marcelo, antes de entrar a otra materia. ¿Por qué es importante que un documento tenga papel sellado? Aquí no. ¿Por qué nosotros damos tanta importancia a eso en Venezuela? Al papel sellado, al sello húmedo, a la media firma. Costumbre. En realidad, el papel sellado que se usaba antes, que era ese papel verde con las líneas, papel con las líneas en verde y el escudo en verde arriba, era simplemente un papel por el cual uno pagaba y era una forma de cobrar el impuesto. A raíz de que era bastante difícil conseguirlo porque había problemas de distribución. Y sobre todo cuando empezaron a popularizarse las computadoras, que era difícil cuadrar el documento en las líneas de papel sellado, se aceptó que simplemente uno le pegase su timbre fiscal y lo que estaba era pagando el impuesto. Ahora, el sello se supone que es parte de lo que le da validez al documento. Demuestra que sí pasó por la oficina pública que lo está expidiendo, además de la firma. Ahorita se han diseñado otras formas. Hay las firmas electrónicas. Hay los documentos que van con un código de barras. Ese código de barras hace referencia que uno puede verificar por internet y te certifican la firma. Pero antiguamente era simplemente el sello, era la forma de certificar que sí ese documento venía de la oficina pública, que no le falsificaron la firma a quien lo otorgó. Fue ese un juez, el notario, el registrador. Detalles. Yo vi una materia en la Escuela de Historia de la UCB. Vi dos materias. Muy, bueno, todo lo que vi fue interesante. En realidad, yo lamento no haber podido terminar esa carrera, mi segunda carrera. Pero vi una materia que se llamaba Historia del Derecho, con el profesor Lugo. Y el profesor Lugo fue la persona que, con la que tuve el honor y el placer de entrar al universo de la revisión de los archivos. Y llévame mi tapabocas y mis guantes, ¿verdad? Para entrar a los archivos. Y él te buscaba un caso legal, un litigio. Y te decía cuáles eran los folios. Te decían, estos folios, revisa este caso. Y haz un análisis sobre este caso. Una cosa interesantísima, ¿no? A mí me tocó evaluar un caso de un litigio por unas minas de oro en Carayaca. Y entonces había que buscar la legitimidad del, ¿cómo se llama? Del reclamo, la existencia real de la mina. O sea, es una cosa impresionante. Pero había un problema, Marcelo. Que es que los documentos eran a mano. Entonces había que ver una materia que se llamaba paleografía. Donde te enseñaban a leer esos documentos hechos a mano. Y ahí fue donde yo entendí un poco de cosas. Por ejemplo, mi querida madre era fanática de ponerme a hacer caligrafías. Cosa que yo, por supuesto con el tiempo, mi ánimo rebelde. Por supuesto yo me rebelé ante eso. Y yo escribo de una forma tal que hoy, en estos días, alguien me dijo. Tú, en realidad, como que te dedicas a entrenar a los médicos venezolanos para escribir. Porque lo que escribes es bien particular. Bueno, sí. Pero yo recuerdo que mi mamá además me decía. Que la letra más bella que ella había visto en su vida. La tenía un albañil que era su papá. Que mi señor abuelo, que tenía una letra caligrafiada bellísima. Y ella me dice. Y yo nunca logré hacer la F del Farías. Que es el apellido. Como él la hacía. Y entonces era una cosa así. Que subía. Y bajaba. Y volvía a subir. Y en la F arriba tenía un fleco. Y tenía otro fleco así. Que bajaba así en un solo trazo. Y en paleografía fue que me enteré. Que eso tiene una razón. Y es que obviamente. Cuando tú vas a escribir. Con la pluma llena de tinta. Tienes que hacer una serie de trazos. Para que la tinta no te manche. El documento. Porque me das un documento. Hecho a mano. Y que se te dañe el papel. Que es un papel especial. ¿No? Cuando ya llevas la mitad del documento hecho. Entonces tienes que escribir de una forma especial. Y la caligrafía lo que hacía era en efecto. Que tú pudieses escribir. Tú podías determinar. Si eras un buen estudiante. De determinado periodo. Quienes eran los escribanos. Y por los escribanos tú decías. Ah bueno mira. Este escribano trabajaba con el abogado fulano. Entonces así eran. Como eran los asuntos. Y se determinó. Y había unos escribanos. Que eran unos manandros. Porque escribían de forma a propósito. Escribían. Escribían las letras más grandes. Para que hubiesen más folios. Y podían cobrar más al cliente. Quiere decir que hay. Abogados doctores Chibin. Desde hace muchísimo tiempo. Pero para los que llegaron. Tarde a esta conversación. O mejor dicho. Para los que no son suscriptores. Antes de empezar a grabar. Nosotros habíamos decidido. Le estaba diciendo Marcelo. Que íbamos a hablar hoy. Del derecho a la defensa. Y Marcelo saltó y dijo. No del derecho a la defensa no. Del derecho a la legítima defensa. Entonces quiero empezar por allí. Marcelo. ¿Cuál es la diferencia. Entre el derecho a la defensa. Y el derecho a la legítima defensa. Es una gran diferencia. Yo tenía el mismo problema. Que tú con la letra. Yo trabajé en un tribunal. En el segundo. De primera instancia penal. Con el doctor Juvenal. Salseo Cárdenas. Allá en el año 85. Y el doctor Juvenal. Le decía a mi padre. Mira. Que era su amigo. Y había sido su alumno. Mira. Dile a tu hijo. Que haga caligrafías. Porque yo quiero ponerlo en el diario. Porque el diario se hacía a mano. Y porque la idea. Es que él pase por todos los puestos del tribunal. Excepto. Los que requieren ser abogados. El secretario. Ni siquiera el secretario. Requería ser abogado. No sé entonces. Para que vaya conociendo. Con lo que yo odiaba escribir a mano. Lo menos que hice fue caligrafía. A mí no me van a poner a llevar diario. Porque además. No se hacía. A bolígrafo. Como lo hacían. Después en algunos tribunales. Sino. Con plumas. Mojando. La pluma. Y dije. No. Yo. Ni muerto. Así que. Me limité a escribir a máquina. Y a hacer los documentos. Pero sí. Siempre detesté esos documentos a mano. Porque leerlos. Cuando no tienen buena letra. Es un dolor de cabeza. Es una experiencia. Es una experiencia. Bueno. Te digo. A los historiadores se les da una materia. Que se llama paleografía. Para poder entrar en un siniverso. Sí. Entrando a la legítima defensa. El derecho a la defensa. Derecho a la defensa. Lo entendemos claro. Tenemos derecho a defendernos. Pero eso hace referencia a que. Cuando tenemos un caso judicial. Tenemos derecho a defendernos. A conocer de qué se nos acusa. De qué se nos imputa. Qué se nos demanda. Y exponer lo que tengamos al respecto. Decir. No. Eso no es cierto. Yo puedo demostrar otra cosa. En realidad la culpa es de otro. Pero la legítima defensa. Es algo que tiene que ver con los hechos. Es. Cuando usamos armas para defendernos. De un ataque. De un delincuente. Entonces. Una cosa es el tribunal. Y otra cosa es. El hecho. El. El momento del delito. Por ejemplo. A mí me vienen a asaltar un delincuente. Con una pistola. Yo tengo otra pistola. Saco la pistola y lo mato. ¿Hay legítima defensa? Lo más probable es que sí. Y ha habido. Muchas discusiones. En la doctrina de la jurisprudencia. En qué momento se considera. Que hay legítima defensa. Por ejemplo. Se decía. Que el delincuente. Tenía que dispararle uno primero. Para que uno se defendiese. Porque hasta que él no usase el arma. No lo había. Realmente agredido a uno. Hubo una jurisprudencia. Más reciente. Entró en razón. Y dijo. Bueno. Pero es que si el delincuente. Me sacó una pistola. No es para darme las buenas noches. O sea. Él tiene la intención de usarla. O puedo presumir. Que tiene la intención de usarla. Y para saludarme. Sí. De hecho. Existe algo que se llama la defensa subjetiva. Que es cuando yo tengo razones fundadas para tener miedo. Pero en realidad. No había un hecho como tal. Por ejemplo. Cuando me asaltan con un facsini. Es decir. Una pistola de juguete. Hay pistolas de juguete. Que pueden engañar. A cualquier persona. Inclusive a un conocedor. Hay algunas armas de fuego. Pero hay fuego. De aire. Cuatro y medio. Que tú las pones. Una al lado de la otra. De una real. Y tú. Te cuesta ver la diferencia. Porque están hechas. Con mucho detalle. Y de noche. Como decía un amigo mío. Funcionario de la Policía Interamericana. De noche. Con dos dedos en la espalda. A mí me asaltan. Porque yo no sé. Claro. Si es o no es una pistola. Yo tuve oportunidad. Casi recién grabado. Estaba trabajando. Una noche. Un amigo mío. Que en paz descanse. El comisario Gonzalo Zambrano Zambrano. Estaba de guardia. Y me dijo. ¿Quieres acompañarme esta noche? A ver si tenemos algo bueno. Con todo gusto. Teníamos muchos años de amistad. De haber trabajado juntos. Y una de las llamadas. Fue por un funcionario. Que en sábana grande. Mató. A un muchacho. De catorce. Quince años. Y resulta que el muchacho. Tenía un facsini. Una pistola de juguete. Era. Sabana grande. Un punto oscuro. Como a las once y media. Doce de la noche. El funcionario vio. Que le sacaron una pistola. Y él dijo. Si me encuentro la pistola. Me voy a matar. Se arrojó al suelo. Sacó la pistola. Y mató al muchacho. Cuando fue a ver. El arma era un facsini. Pero pudimos. Organizar bien el caso. Instruirlo bien. Ahí los apoyé. Y el funcionario. No estuvo preso. Porque en ese entonces. Existía todavía. Lo que se llamaba. El nudo hecho. Que era la averiguación previa. Para los funcionarios. Para ver si había razón. Para llevarlos a juicio o no. La instrucción. Se hizo bien. Y quedó claro. Que el funcionario. Tenía razones sobradas. Para tener miedo. Que no se me sacó una pistola de juguete. Y yo creo que es de verdad. Por supuesto. Pero igual. El asunto es que. Siempre la sociedad queda el mismo tema. Sí. Pero era un niño. Y para el policía. Para la persona. Que cometió el hecho. Una investigación. De nudo hecho. Puede decir. En efecto. Sí. Caramba. Él no tenía forma. De saber. Que esa pistola. Era un facsímil. Pero igual. Siempre. Le quedará en la mente. Ese funcionario. Mate a un niño. Y eso. Eso. Eso es. Problemático también. ¿No? No. Por supuesto. Siempre le queda. El. El dolor en la conciencia. Y siempre se envuelven a preguntar. Pude haberlo hecho de otra manera. Pude haberme dado cuenta. Es horrible. Eso. 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 Eso yo no se lo deseo a nadie. Eso debe ser una cosa terrible. El tener permanentemente. Eso en la cabeza. Bueno. Fue un niño. Y el niño. Yo probablemente no estaba. Acabo de saber el peligro que corría. Y bueno. Yo corré lo que ocurrió. Ahora. ¿Qué pasa Marcelo con este tema? En. Uno está acostumbrado a ver. A nosotros nos han metido en la mente. Esa. Las. A través de las series policiales. Nosotros casi que nos conocemos. Todas las. Las modalidades. Aplicables del derecho penal. En. Los Estados Unidos. Pero. Cuando nosotros vamos a nuestro. A nuestra realidad. Venezolana. Estamos perfectamente al tanto. De casos. De personas. A las cuales. Se le ha metido alguien a robar a su casa. Y. Se le ha metido a su casa. A esta persona. Le pegó un tiro. Y lo mató. Y termina preso. El que estaba defendiendo su casa. Porque el malandro no estaba armado. Por ejemplo. Vemos casos de personas. A las cuales. Se les han tirado encima. Para robar el carro. Y esta persona. Se ha defendido. Mata al malandro. Y termina preso. El que. El que se defendió del malandro. Estamos. Hemos visto casos. De personas. Donde en efecto. Ha habido. Una. Que se yo. Cualquier acción. Delictiva. Donde termina preso. El malandro. Y termina siendo procesado. El policía. Que. Que participó del asunto. O. El. El ciudadano. Que se estaba defendiendo. ¿Qué tan aplicable. Es eso en Venezuela. La legítima defensa. Como aplicable. Es aplicable. De hecho. Está. Claramente. Indicado. En el código penal. El problema. Es. Demostrarlo. Por ejemplo. Un gran amigo mío. Él. De repente. Vio. Que estaban asaltando. A su padre. En la calle. Desenfundó su arma. Y mató al delincuente. Cuando cayó el delincuente. De la pistola. Se fue por una alcantarilla. Y se perdió. Lo conocí. Porque. Él era. Uno de los internos. Cuando yo fui director. En Yareuno. Me pude dar cuenta. Que. Era una persona. Que no era un delincuente. En absoluto. Pero. Pero Marcelo. Marcelo. Estamos hablando. De el colmo de los colmos. O sea. Estamos hablando. De tener una mala leche. Espantosa. O sea. Que vas a defender a tu papá. Porque lo estaban asaltando. Y cuando le pegas el tiro al malandro. El malandro se le cae la pistola. Y se va por la alcantarilla. Y desaparece el arma. Sí. Bueno. Mira. Coño. Díganse. Y pasa una vaina tan horrorosa como esa. Bueno. Eso fue una fatalidad. Y. Él estuvo dos años preso. Porque. Jueces y fiscales. Dos años preso. Sí. En las mejores condiciones posibles. Y de hecho. Jueces y fiscales. Buscaron la forma de. Facilitarle todo. Te dirían. Le dijeron. Te creemos. Pero no hay arma. Cómo hacemos. Para oficialmente creerte. En las mejores condiciones preso. Pero te diría. Mi papá. Preso es preso. Y su apellido es candado. Y aunque esté en jaula de oro. En jaula. O está. Lo sé yo. Tú lo sabes. Sí. No tengo que explicártelo. Sí. Pero. Qué horrible. Qué horrible. Qué horrible caso. Y. Y. ¿Cómo concluyó? Pero. En teoría. Él debía haber estado preso. Por un homicidio calificado. Dieciocho. Veinte. Veintidós. Veintitrés años. Pero. Todos miraron para un lado. Cada vez que. El juez o el fiscal. Hacía una pequeña irregularidad. Para facilitarle las cosas. Lo condenaron a ocho. Para que salieran dos. Con una libertad provisional. Se hizo todo lo posible. Yo tuve el placer. De firmarle la boleta de libertad. Porque ninguno tenía la mínima duda. Que lo que él decía era verdad. Pero faltaba la pistola. ¿Qué sucede en otros casos? Bueno. Tengo un amigo. Funcionario de. Polisucre. Que me contó un procedimiento. Donde un amigo de él. Estuvo involucrado. Y se sucedió lo parecido. Un tiroteo en petare. El malandro. Cuando cayó. La pistola. Se cayó por un barranco. Trataron de buscarla. Y no la conseguían. Y entonces. Llamaron pidiendo. Lo que se denomina comúnmente. Los primeros auxilios. El primer auxilio. Es una pistola sucia. Entonces. Dijeron. Primer auxilio. Fueron allá. Le pusieron esa pistola sucia. Al delincuente. Y dijeron. Mira. Aquí está el arma. Porque no había ninguna duda. Que el delincuente. Había estado armado. Y todos. Todos le creían. Pero si no aparecía la pistola. El funcionario estaba. Estaba hundido. Caramba. Yo tuve compañeros. Cuando estuve preso. Que justamente. Estuvieron por. Tratando de demostrar. Una legítima defensa. Hubo uno de mis compañeros. Que lo pudo demostrar. Pero le llevó. Casi dos años. Estando preso. El juicio. Y al final. Le dijeron. Inocente. Porque tuvo legítima defensa. ¿Quién? Puede. Entonces. Devolverle. De esos dos años. Que estuvo preso. Nadie. Pero. Pero fíjate. Lo que ocurre. Marcelo. Cuando a mí. A mí me puede decir. Un policía. Mira. Vale. Ese muchacho. Inocente. Vamos a buscar. Entonces. Una pistola. Que esté encochinada. Se la ponemos al malandro. Y no ha pasado nada. Eso. A mí. Me. 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 Fondo. Fondo. Funcioneros. Que se les había complicado un procedimiento. Y estaban tratando de demostrar. que lo que habían hecho era correcto pero mientras tanto estuvieron meses y años presos pero eso no eso no es una cultura eso no es una cultura eso de tener una pistola que como tú llamas un primer auxilio no es algo propio una muestra de que algo está mal en el sistema porque no debería un policía tener que depender de violar la ley para defender su inocencia en un procedimiento que está bien elaborado por supuesto esa es una demostración que no funciona el sistema el sistema no no está funcionando debería usarse la forma que el policía pueda demostrar su inocencia sin estar preso pero estando completamente vigilado porque es posible que el policía sea culpable pero ahí había una gran falla y se cubrían las espaldas como se puede pero sabes que en la legítima defensa hay algo que la gente suele creer que es un error que es en la proporcionalidad si el mandando tiene un cuchillo yo me defiendo con un cuchillo si el mandando tiene una pistola yo puedo ofender con una pistola y eso no es así porque depende de la necesidad que tengo yo del instrumento pero es que yo lo que quiero es neutralizar neutralizar el ataque el tipo entró con una navaja a mi casa y el tipo es experto navajero porque es carnicero yo no le puedo pegar un tiro no se está bien por supuesto que le voy a pegar un tiro claro si lo puedo o un batazo en todo caso o de repente su cara ah no porque usted usted es cinta negra y usted tenía entonces conocimiento y ese pobre hombre que vino con una navaja usted lo mató a golpe pero si bueno en efecto es legítima defensa ¿no? espero yo por supuesto el sensei más oyama él decía que él estaba dispuesto a testificar en cualquier corte en su carácter uno de los principales maestros del carácter del mundo que el carácter podía ser un arma entonces que una persona que con una pistola se defendiese de un karateka experto había tratado de nivelarlo porque un experto en artes marciales es un arma sin instrumentos sus puños son una verdadera arma mortal entonces hay que estudiar esa proporcionalidad pero también si yo te digo bueno un delincuente que tenía un cuchillo estaba amenazando a otra persona y el otro se defendió tenía una pistola y le vació seis tiros encima o habría proporcionalidad a lo mejor y si la persona que se defendió es un señor que estaba en silla de ruedas lo único que podía hacer para defenderse era vaciarle el cargador porque también hay quienes dicen y eso sucede con muchos jueces ignorantes de la criminalística y como eso hay cantidades en Venezuela me conseguí cantidades que saben de criminalística pero es que no han visto ni siquiera CSI en televisión para tener una noción entonces que dicen no es que le dio dos tiros y hubo ensañamiento disculpa tú le disparas con una calibre nueve milímetros a una persona y la bala traspasa pero no detiene tú disparas con un calibre 38 tiene mucho mayor poder de parada entonces tú le disparas con un 38 al pecho de una persona y es muy probable que lo detengas pero con una nueve hubo un incidente donde un delincuente se arrojó sobre un arma en una comisaría de PTJ y los funcionarios sacaron las armas para detenerlo le dieron nueve disparos hasta que el hombre se detuvo porque la bala es tan rápida que no tiene poder de penetración por eso muchos funcionarios empiezan a usar las balas expansivas hollow point silver tip hydra shock black talon que supuestamente son ilegales que no son ilegales la gente desconoce mucho de la materia pero es la única forma de detenerlo con un solo disparo dice que son ilegales porque de alguna manera son balas que podrían causar la muerte de la persona que lo reciba cuando en realidad lo que se busca es con las balas es detener una agresión sin necesariamente matar que la policía no está hecha para matar pero el problema está en que esas balas y eso es una discusión larguísima tú bien lo sabes yo estaba al tanto de ellas muchos años en los Estados Unidos y aquí en Europa es una cosa que se discute muchísimo que el tema es que el número de incidentes que ha habido por personas que han muerto en procedimientos de grandes balaceras por balas que han atravesado el cuerpo de un delincuente y han asesinado a una persona inocente como por ejemplo el caso de tomas de rehenes se ve mucho eso imagínate tú el caso por ejemplo el famoso caso el bueno el archiconocidísimo caso de el secuestro no como era del tú y que cuya resolución la toma de rehenes cuya resolución dirigió el comisario Simón Ovis que se que concluyó con un tiro en la cabeza al secuestrador tiene alguien puede alguien reclamar el hecho de que la bala que se haya usado haya sido una bala que no que estaba que irremediablemente iba a matar al secuestrador bueno era la bala que había que usar para evitar que con esa que esa misma bala le causara daño al secuestrar a alguna otra persona allí pero más allá de esa discusión viene otra vinculado al tema de la legítima defensa resulta ser que yo voy por la calle y veo y estoy armado y veo que están asaltando a una persona que no es nada mío y yo veo el malandro y yo saco mi pistola y le pego unos tiros al malandro eso es legítima defensa no no lo es porque la legítima defensa es que yo me defiendo a mí personalmente no a terceros se admite que uno puede defender a un familiar si tengo que proteger a un hijo a mi esposa a mis padres no se ve tanto como legítima defensa sino como ejercicio cumplimiento de un deber yo tengo el deber de proteger a mis hijos por ejemplo pero no hay legítima defensa como tal un particular que se mete en un procedimiento en la calle no tiene como cubrirse la espalda porque le va a decir usted por qué se metió es que hoy que lo están asaltando y usted qué sabe de esto porque a menos que sea una persona muy entrenada lo más probable es que lo haga mal por ejemplo la gente dice no es que yo soy hombre yo soy disparar una pistola mentira eso requiere mucho entrenamiento yo he visto policías que no te superan un 60 65% y los mandan a reentrenar y reentrenar hasta que agarren otra vez ojo de tirador entonces en realidad una persona desarmada y que no sepa usarla es un peligro y que quiera meterse en un procedimiento se está suicidando es verdad es verdad entonces el cuento si yo veo a alguien que está siendo asaltado en la calle e intervengo para evitar el asalto y resulta muerto el asaltante o sea yo puedo ser procesado si es cuestión es cuestión de buscar la forma de llevarlo por el hecho de estar cumpliendo mi deber ciudadano porque el código dice que uno puede detener pero eso un poco trae los pelos de hecho a los policías no les gusta que los particulares intervengan porque no saben hacerlo y lo más probable es que lo hagan mal por eso el particular no debe hacerlo y la gente también confunde la legítima defensa con el estado de necesidad por ejemplo me estoy defendiendo le caigo a tirar un malandro pero una bala le pega a un tercero ahí no es legítima defensa pero puedo decir que yo actúe en estado de necesidad trataba de defenderme y le cae un daño a un tercero sin intención de causárselo o como el que monta un familiar en un carro porque tuvo un accidente y lo llevas a la química vas a toda velocidad atropellas a una persona y la matas ¿qué puedes decir? estado de necesidad yo no quería matarlo yo estaba manejando exceso de velocidad pero por una razón justificada estaba llevando a una persona de emergencia a un hospital porque se iba a morir no hay acción penal ahí porque tú alegas estado de necesidad y lo demuestras y el juez dice sobresedir a la causa no hubo intención de cometer un delito el delito no existe si hay una acción civil si pueden pedirte que indemnices al final al final ¿dónde ¿dónde queda el criterio Marcelo? cuando se presenta un caso como esto una persona bueno nada iba a caminar por la calle y estaban acertando a una persona y yo tenía mi pistola y vi la oportunidad y saqué la pistola y maté al malandro soy un héroe ciudadano nos robaron a una persona inocente y el malandro de paso lo mandé para el otro mundo llega la policía ¿cómo era el señor? te está detenido ¿por qué? bueno te está detenido porque te maté a una persona y entonces vienen y me meten ¿qué me pueden imputar ahí? por supuesto no era imputar hasta el asesinato del niño Jesús pero uso ilícito de arma de fuego por ejemplo podría ser incluso el homicidio intencional y ahí hay que el abogado tiene que hilar fino para buscar demostrar que la persona lo que hizo fue como te decía tratar de cumplir la obligación ciudadana de impedir un crimen pero mientras tanto los policías pueden muy bien decir bueno pero tiene que ir detenido porque yo no sé lo que pasó los policías tienen una ventaja que antes era el nudo hecho que en caso en caso de un incidente similar primero se investiga a ver si hay razones para pasarlo a juicio y después en juicio tendrá todas sus propiedades para defenderse y muchos casos morían en el nudo hecho porque el policía podía demostrar que el procedimiento estaba bien a veces lo tienen que demostrarlo era evidente como fue el caso del secuestrador de ocupar el tubio el fracosificador le disparó con la intención de matarlo no había nada que preguntar estaba todo claro hasta eso que el tipo se encargó de decir lo suficiente como para que quedara claro que no había otra salida sí pero entonces los funcionarios tienen esa ventaja que pueden tener una investigación previa con ciertos beneficios para demostrar que ellos trataron de cumplir el procedimiento pero si no sale muy bien esa investigación y hay un problema grave que es el desconocimiento de jueces y fiscales que como te dije no han visto ni siquiera CSI para tener una idea de cómo es la criminalística y tampoco se asesoran porque deberían llamar a la PTJ y decir mire comisario explíqueme esto para yo poder entenderlo y hacerlo bien no, ni les importa pero en manos en manos de quién entonces queda el destino de la persona que vuelvo al ejemplo iba por la calle tenía mi arma vi que estaba asaltando alguien sacó mi pistola maté al malandro en manos de quién queda la suelta de esa persona de la policía que llega y le dice usted está detenido en vez de decirle vete de aquí no le pare o en manos del fiscal o en manos del juez o sea quién quién termina asumiendo el hecho como un delito bueno si es muy evidente y no hay testigos el policía puede decir bueno vete de aquí y cuando llegamos no vimos a nadie eso ha sucedido y yo lo sé pero si hay testigos a la policía se le hace difícil cubrir al ciudadano que ellos crean que realmente lo que hizo fue tratar de impedir un crimen pasa con el código actual inmediatamente que tiene que detenerlo pasa a un fiscal y como está detenido a las cuarenta y dos horas tiene que pasar en manos de un juez hay jueces muy capaces porque los conocí yo tuve casos con jueces y fiscales que daban una clase de derecho y daba gusto conversar con ellos porque uno tenía que explicar estupideces a lo mejor era más difícil el caso pero si uno iba con un argumento lógico la lógica jurídica ayudaba pero tuve casos con jueces y fiscales que no tenían ni la más somera idea yo le decía Dios mío pero ¿qué es lo que estoy explicando aquí? o sea ¿hasta dónde tengo que bajar mi explicación para tratar de sacar de este lío a mi cliente? como un juez que me dijo es que yo no sé medicina forense y no tengo por qué saberlo yo le dije disculpe eso lo dan en pregrado yo no lo vi yo tampoco las estradas no lo dan sino como un seminario pero yo dije yo quiero ser penalista yo tengo que entender esta materia y yo hice todos los cursos que pude en la medicatura forense de Bellomonte porque yo quería entender el tema y de esos casos yo vi muchos que no tenían ni la somera idea tuve un caso en la Guayera que me hablaban de la gravedad del daño causado por una persona detenida por porte ilícito de arma y el señor un ex funcionario de la policía antropolitana que tenía dos días con el porte de arma vencido o sea el problema fue administrativo mi cliente fue un pendejo que no estaba pendiente del vencimiento del porte sacó su arma y me decían la gravedad del daño causado cuál es la gravedad del daño era un funcionario lo que es un estúpido y esto como que salir a manejar con la licencia vencida recién vencida el hombre no se dio cuenta te voy a aceptar que mi cliente es un estúpido y tenía que estar pendiente pero cuál fue el daño que causó para que me digas que él tiene que estar preso y si mata a alguien es que todos sabemos que las armas permisadas no se usan para cometer delitos excepto el delito pasional llegué a mi casa me encontré a mi mujer con otro y los maté a los dos con mi pistola con permiso y todo eso es lo único que sucede pero nadie sale a atracar con un arma que tiene porte de arma y eso el marido que llegó y encontró a la mujer con otro y los mató a los dos eso es legítima defensa para nada eso es delito eso 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 de los crímenes por honor mi honor fue masillado y para yo curar el honor le pegué tres tiros eso todavía existe en la antigüedad podía alegarse y hoy hoy no es que ya no me puede contestar porque ya se acabó este programa entonces tenemos temas para la semana que viene la semana que viene yo quiero hablar de los crímenes por honor si todavía yo puedo retar a alguien a un duelo decirle usted es magallanero y yo soy caraquista yo no lo acepto usted en mis predios en mi pueblo por lo tanto yo lo reto a usted a un duelo y búsquese un padrino y búsquese una pistola porque nos vamos a caer a tiros y tal es posible eso de eso vamos a hablar la semana que viene pero esta semana tuvimos una extraordinaria conversación hay algunas preguntas que nos dejan nuestros suscriptores de Patreon que están con nosotros en vivo en la grabación nos dice fíjate Lombardi pregunta aquí algo que a mí siempre me hace ruido y que lo decía ahorita doctor Crobato no cree usted que hay cierto exceso de leyes que hacen que haya abogados que se especializan en los vericuertos para sacar a los delincuentes es más o menos lo mismo que yo te decía de ajá del policía que tiene una pistola encocinada guardada para salvar a uno de los suyos pero cómo sé yo que un policía que es capaz de guardar una pistola encocinada no es capaz de usarla en contra a un inocente esos vericuetos esos vericuetos de la ley siempre parece que hacen ruido es que los excesos de leyes siempre dificultan la justicia mientras menos leyes más fácil de cumplirlas muchas leyes implican justamente vericuetos muchas muchos considerandos hechos para casos particulares podemos ver el caso por ejemplo de la constitución americana prácticamente es de tres páginas y ahí están con la constitución le han puesto sus enmiendas pero una ley sencilla puede ser obedecida las leyes nosotros tenemos leyes penales en cuanta ley hay en venezuela yo mismo no me las sé todas y tengo 30 años de siendo penal yo creo que de los propios redactores si se sabe lo que yo tenía yo recuerdo ya para terminar la ley aeronáutica civil tiene una parte de penal la ley aeronáutica civil venezolana actual tiene unos componentes penales con condenas a 27 años de cárcel ¿tú sabías eso? que no figura la razón lo contaste en un programa previo hablando de los muchachos que los metieron presos porque se llevaron un chaleco los chalecos a la vida del pero cuando se habla de actos de interferencia ilícita las penas son hasta de 27 años de cárcel entonces uno dice pero Dios mío que hace esto aquí en la ley aeronáutica civil no debería haber en todo caso una ley penal o sea no entiendo o sea no sé no debería estar eso en el código penal nunca lo entendí pero ya eso es discusión para otro momento gracias por esta conversación Marcelo bueno gracias a ti esperemos que les haya gustado me pareció interesantísimo interesantísimo gracias a todos los que nos siguieron a través de patreon patreon.com barra delaraf con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos y haciendo estas conversaciones conversaciones interesantes como esta con Marcelo Crobato gracias a todos los que en facebook en facebook no se comunican con nosotros facebook.com barra delaraf tv es mi página en facebook donde también comparto estos contenidos y por supuesto aquí en youtube gracias por sus likes gracias por compartir estos contenidos y por supuesto por sus comentarios que por cierto Marcelo los comentarios de de las de estas conversaciones los comentarios que la gente hace en en youtube en estas conversaciones son interesantísimos entre muchísima gente abogados y conocedores del derecho inclusive de otros países que dejan casos de sus otros países de como son de verdad que me me enriquecen mucho esos comentarios de de personas de seguidores que nos dejan saber su su planteamiento hay unos que se molestan muchísimo porque dicen ustedes como es posible que estén planteando tal y tal pero la gran mayoría son unos comentarios muy buenos gracias a todos los que los dejan y por supuesto los esperamos en una próxima conversación hasta entonces